Arr, qué pésima secuela a Wolverine Origins. Todos sabemos que el verdadero Deadpool no habla, le salen espadas hechas de adamantium de las manos y lanza rayos láser por los ojos. Este Deadpool no es lo suficientemente auténtico. A la gente esta reseña va a ser completamente libre de spoilers, pero tampoco creo que sea muy larga. ¿Qué crees de la película? Me encantó. Les doy mi puntaje ahora, está para comprarla. Pienso verla más de una vez, definitivamente vale la pena ir a verla al cine, así que sí, es genial, se las recomiendo. Deadpool en esta película es prácticamente sacado del cómic. Tanto estéticamente como en personalidad es idéntico. Me encanta, las cosas que hace Deadpool en la película son cosas que hace en el cómic, los comentarios que hace Deadpool en la película son comentarios que él hace en el cómic. Es Deadpool, es Deadpool, es Deadpool sacado del cómic y llevado a la pantalla, es así de simple. Fue simplemente genial. Realmente lo recomiendo para cualquiera que sea un fan de Deadpool, es algo básicamente obligado, tenés que verlo. Y si no sabés nada de Deadpool, nunca viste al personaje, de todas formas la podés pasar muy bien, porque en esta película te muestran claramente el origen de Deadpool, muy, muy similar a como salió en el cómic. Dejaron algunas partes afuera, pero los detalles importantes, por así decirlo, si querés saber quién es Deadpool, los vas a tener. Si antes de ir a ver esta película no sabés absolutamente nada del personaje, cuando salgas de la película ya vas a saber bastante de Deadpool, vas a saber su origen, vas a saber los poderes que tiene, vas a saber la personalidad que tiene. Es en serio, ya vas a ser una persona que básicamente conoce a Deadpool con tan solo ver esta película. ¿Y por qué querés conocer a Deadpool o por qué querés ver la película? Bueno, es una película con muy buena acción, definitivamente los efectos son geniales, la acción es la mejor acción que vi desde hace tiempo en las películas, aunque hay momentos en que se pone demasiado caricaturesca la acción. Hay una escena, me acuerdo, que alguien choca contra un cartel y básicamente se convierte en una mancha de sangre. O sea, hay momentos en los cuales la violencia se va tal extremo... Es tanto el gore que llega un punto en el cual ya directamente parece una caricatura más que violencia real. Pero sí, hay escenas que claramente tienen violencia de cosas que podrían ocurrir en la vida real, que son bastante fuertes. Así que, si la acción es muy buena, la historia avanza muy bien, en ningún momento me sentí aburrido. Hay una cosa que por lo general no me gusta, pero en esta película se lo perdono. Como regla, yo prefiero que una película empiece en el pasado y termine en el presente o, bueno, en el futuro. Básicamente que si la película la vamos a vivir en partes del 1 al 10, el 1 siendo el principio y el 10 siendo el final, cuando ya llegó todo, quiero que se la cuente en orden. No me gusta cuando una película tiene demasiados flashbacks o cuando empiezan a saltar hace dos años, dentro de tres años, hace dos meses, dentro de una hora. Como regla no me gusta. Me gusta que la película se cuente de una forma lineal. Sin embargo, entiendo por qué eligieron contar esta película de esta forma, usando flashbacks y yendo de adelante para atrás en el tiempo. Y el motivo es porque querían mantener el tono de la película. La película básicamente es una comedia muy negra con muchísima acción. Y sí, tiene mucho drama, tiene escenas que son muy fuertes, pero ellos querían mantener siempre el tono de comedia. Por eso la hicieron de la forma que la hicieron. Así que en este caso, ese es uno de los casos en los cuales se los dejo pasar. Sigo pensando que a mí me gusta más y sigo pensando de hecho que es mejor contar una historia de una forma lineal. Pero de todas formas, esto no le quita nada a la película. Sigue siendo una película excelente. Como dije, mi puntaje es el puntaje máximo que le doy a una película. Así que claramente lo hicieron de una forma que funcione. Los personajes secundarios también son muy entretenidos. Aunque aparecen unos personajes de los X-Men que... A ver, la chica que apareció de los X-Men no es el personaje del que hablan. El personaje que se supone que representa es un personaje creado por Grant Morrison. Y no, no es ese. Esa chica es básicamente Nitro, un mutante que explota. Y aparece Coloso, que no tiene nada que ver con lo que se ve en las películas. Y eso realmente me gusta bastante, porque me gusta mucho más esta versión. Aparecen personajes de Deadpool. Aparece Weasel, aparece Al. El taxista, no me acuerdo si era un personaje. Me parece que no, pero tal vez alguien que haya leído más cómics de Deadpool que yo. Aunque leí bastantes cómics de Deadpool, pero no leí todos los que hay. Así que puede ser que haya aparecido en algún número. Así que no voy a decir que no. Los villanos tal vez son los menos fuertes, porque realmente no me gustó demasiado ninguno de los villanos. Pero, a ver, es muy difícil llamar la atención una película con Deadpool. Así que tampoco le puedo echar la culpa. No le puedo echar la culpa a los actores, ni a los escritores, ni a nadie por eso. O sea, está claro que Deadpool siempre va a ser el que más llama la atención. Es como hacer, a ver, es básicamente hacer una película en la cual el héroe sea el Joker. Y lo pones en Ciudad Gótica sin que aparezca Batman. Sí, está claro que pase lo que pase, siempre va a ser el Joker el que más llame la atención. Así que, sí, eso realmente es completamente perdonable. Básicamente, en esta película no hubo un solo momento en que me sintiese aburrido. Me reí muchísimo. Todas las personas en el cine se estaban riendo. Las escenas de acción fueron excelentes. Los efectos son excelentes. La historia es, a ver, es un poco, tiene aspectos un poco turbios, un poco siniestros. Es como digo, es una comedia oscura, bastante oscura. Así que, ya cada uno de ustedes sabrá si les gusta este género. Pero, a mí en lo general, qué se puede decir, me encantó. Entra dentro de todo lo que a mí me gusta. Es una película muy bien hecha de Deadpool. Una de las mejores adaptaciones que vi de un cómic a la pantalla grande. Así que, sí, para mí es, como dije, mi puntaje máximo es esta película. Esta película está para comprarla. Me encantó la acción, el humor. Para lo que es una adaptación de Deadpool es perfecta. Y, de hecho, leí muchos cómics de Deadpool que no son ni de cerca tan buenos como esta película. Así que, mantengo lo que dije antes. Si sos un fan de Deadpool, esta película está obligada. Y, aun si no sabés nada de Deadpool, de todas formas, esta película puede llegar a ser para vos y te va a dar toda la información que necesitas. Así que, sí, realmente recomiendo que vayan a verla. Y, los que ya la vieron, díganme qué les pareció la película. Y, una cosa que realmente me interesa saber, ¿cuál fue la parte que más les hizo reír? Yo tengo un par de escenas que son mis favoritas, que solté muchas carcajadas. Pero, prefiero no decirlo porque esto es libre de spoiler, así que no voy a decir nada. Pero, díganme ustedes, ¿cuál fue la parte de esta película, los que ya la vieron, que más los hizo reír? Quiero ver los comentarios. Y, bueno, si les gustó este video, no se olviden de dar medito arriba y suscribirse para ver más videos como este en el futuro.